Así que vamos a ir a visitar, a solamente escuchar, porque de repente no es para escucharnos, sino para bailarnos, ¿cierto? Y ahí bien pegadito, ¿quién se viene? Dice que la salsa está bailando así, separado, no sé qué, la salsa está bailando bien apretado y en paso a la baldosa, y eso es lo que vamos a hacer este 28 de mayo en la cena del estado de San Marcos, los espero, de verdad. La invitación la estamos presentando con muchísimo cariño, no falten, invitar a todos los patas, a la gente del barrio, gracias Breña por recibirnos esta noche aquí en Arulán, de verdad estoy contentísima de poder compartir con ustedes esta invitación, ya saben, Alberto Marcos, por primera vez, aquí en el Perú. Muy bien, seguimos, es una noche de belleza, vamos a ver un poquito más. Gracias, Realito, están todas, oye, pero esta DJ es una maravilla, están todas, sobre todo, pero la voz por ahí medio nerviosa cuando veía a las chicas, ¿no? Pues síganle, ¿qué es entonces? Yo estoy acá, interrumpriéndome. Muy bien, van a pasar todos, vengan por acá.